Durante el feriado por las fiestas de Navidad, la delincuencia hizo de las suyas en la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, en el centro comercial Mall del Río se procedió a la detención de los ciudadanos Jaime Enrique Reyes Monserrat y Mauro Olmedo Ponce Sánchez por ser los presuntos responsables de intento de robo en delito flagrante, en uno de los locales de electrodomésticos ubicados al interior del mall. Como evidencias, se encontró. Una licuadora, cuatro juegos de sábanas, dos relojes digitales, un clavo eléctrico de cabello, un notebook, dos pantalones, una cámara digital, dos minicomponentes. En el mismo centro comercial se procedió a la detención de los ciudadanos Fabián Ernesto Avilés Torres y María Teresita Beltrán Ortega por ser los presuntos responsables de extorsión. En otros operativos en la Avenida España, sector del aeropuerto, se procedió a la detención del ciudadano Ricardo Arrango Cortés, de nacionalidad colombiana, por ser el presunto responsable de extorsión. Como evidencia, se le encontró un bolso color negro, un boleto electrónico y dos pasajes a bordo, un celular y 900 dólares americanos.